¡Hey! ¿Qué pasa, Rujetas? Estamos en un nuevo vídeo y os voy a presentar a mi nueva compañera, una Specialized Epic Pro de 2017. Es un aparato muy bueno, en los baches no se nota nada, es doble, como lo veis. Tiene el sistema Brain, bueno, eso los tiene en todas las Epic, de doble suspensión. Tiene adelante y atrás. De adelante también. Tiene la RockShock de esta de SID. Y estoy muy feliz con los resultados de que me está dando esta bici, así que estamos esperando a darle unas mejoras, que es pintarla a un color nuevo, porque se está rayando y también le tenemos que poner unos discos nuevos, que son los XT. Pero la vamos a pintar porque no te gusta el color. Ya. El Brain, que está... Funciona regular. Y el cambio, que le vamos a poner, el electrónico que tiene la Trek Rail 5. Lleva un X0, que a todo cambio va muy bien, son cambios metálicos, que son muy buenos. No, como el que lleva la otra, que es el... ¿Cómo es el de la otra? El X... El XS. El XS, que eso es el veneno, eso es lo más malo que hay. Que nada. Luego lleva para darle la XT, que va muy bien. Muy majo. Sí. Lleva plato de 34 dientes y la piñonera, no sé si a la 10.50 o la 11.50, no os lo he contado. Hay que mirarlo. Lleva disco de 160 de origen y se lo vamos a cambiar por uno... El Ximano, que suena muy bien. Y poco más, las ruedas 3 de origen en la Continental Ata, la Croskin de 2.2, está bueno. Son piedritas, muy bien. No está mal, está mal, se puede aprovechar un poco todavía. Sí. Y... Y... ¿La lleva tubelizada también? La... Está tubelizada, eso está hecho por nosotros mismos. Y vamos... Y Marti, lo próximo que estamos esperando es... Cambiarle el brine y lo del cambio, que es lo más importante. Te vamos a poner el cambio que tiene esa, que es la TR5. Que tiene el... Inalámbrico. El GX ASX. Y... Pues nada. Vamos a... A probarla. A ver cómo se nos da. La verdad que es muy ligera y va muy bien, ¿verdad? De los baches, vamos... Va como un tiro. Ya falta arreglar el brine. El brine, que bueno, eso no tiene... No tiene ido y... Y... Y ahora mismo no cierra, entonces cuando va subiendo va... ¡Pom, pom, 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 pom! Va eso... Va botando un poco, entonces... El delante sí va bien, pero el de atrás... El delante va a hacer no menos. Pero el de atrás hay que... Llevarlo a reparar. Pero bueno, se repara, que eso no vale mucho. Y ya... Ya sabemos que está... Nuevo. Se queda nuevo. Igualmente, estamos muy... Muy contentos con... Los resultados que está dando la bici. Hombre, es que es una bici que pesa muy poquillo. Que estará en torno a 10, 11 kilos, estará. Mira, si es que la he cogido... A ver cómo se cogía... Se cogía la... No pesa nada... No pesa... No pesa... No sé... Luego la pesamos... 10 kilos. Cuando la llevamos hasta allá... Le digo que me dejamos la foto... Y la pesamos... Esa es como... Bueno... Estábamos ahí, que nos estamos quedando al lado. Sí... Lo estamos quedando... Estamos aquí en... Un camino... Que es la zona de... De Jabartú. Y vamos... Hoy que no hemos venido solos... Mira dónde estamos... Que es el sitio más chulo... Aquella de allí que se ve al fondo... Es la pandera... Aquella antena que se ve... Y... Nada... Vamos a bajar por aquí... Vamos a investigar un poco... A ver si vamos a un camino nuevo... Mira qué bonito tatuado de verde... Al espacio no menos... Ahora llovió y claro... Tatuado de verde... Tiene que llover más... Niña... Todavía... Bueno Rojata... Espero que... Os haya gustado... La bici... Y la bici... Y recuerda... Si... Si te ha gustado el vídeo... Te suscribes... Le da like también... Le da like... Y si quieres... Compartir... Pues... Gracias a tus amigos... Así que... Nos vemos en el próximo vídeo... Rojata... Hasta luego... her... No... Y... BDa...